Buscando aquí el video, ahí está. Yo quisiera gritar, tremendo este amor, esta prohibida de mi corazón, amor en secreto, dos vidas calladas, perfume, experiencia que queda en mi almohada. Yo bebo el veneno de un beso en la boca, seguirte los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre, apretando los dientes, cadenas de fuego quemando mi mente. Amante, señor amante, que me arrastra, me encarcela y como el viento se me lleva a cualquier parte. Amante, amante mío, me devora como el fuego, beso a beso, este mundo compartimos. Amante, señor amante, quien presente está en mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida. Mi buen amante, cometemos el delito más hermoso y más sentido que es amarse. Fuertes aplausos para Elita. Bueno, y ahí era una ovación, pero además Valeria la acompaña en un tramo de la canción a Elena. En el estribillo. O sea, que se cumple su sueño de cantar con Valeria Lynch. Y para ella, me imagino lo que habrá sido... Hola, Elena. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, ¿pasaron los nervios? Sí. Ah, Elena, contale a la audiencia, ¿cuántos años tenés vos? Siete. ¿Siete años? Sí. ¿Y te gusta mucho Valeria Lynch? Sí, me gusta mucho. Ajá. ¿Y cuando te enterraste que venía a Varadero, qué pensaste en ese momento? Me puse re feliz, me puse re nerviosa porque yo la quería conocer. Ajá. ¿Y pensaste que ibas a llegar a conocerla? No. Claro. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Se pusieron en contacto con la municipalidad? ¿Cómo fue? Porque sé que tu familia anduvo muchísimo para lograr que vos subas al... Con un video. Ah, ¿con un video? ¿Vos grabaste un video? Sí. Mi mamá me lo grabó. Ajá. ¿Y qué decías en ese video? Se lo dedicaba a Valeria, a la intendenta. Ah, ajá. ¿Y le pedías ahí que te diera una mano para ir a estar con Valeria? Sí. Ajá. ¿Y te contactaron enseguida? ¿Te contestó la intendenta? Sí, me contestó y me dijo que sí. ¿Que sí que te iban a llevar? Sí. Ajá. Me iban a llevar a conocerla. ¿Y estuviste con Valeria, además de la conferencia, estuviste antes o fue en ese momento que te encontraste con ella? Eh, sí. No. Ajá. En ese momento. En ese momento. Me imagino lo que habrá sido para vos, ¿no, Elena? Sí. Estuve re feliz, feliz, feliz. ¿Qué te dijo Valeria? Eh, me dijo... ¿Te felicitó? Sí, me felicitó. Claro. Me dio un abrazo gigante. Uy, qué lindo. Elena, ¿y vos la habías visto en vivo, digamos así, en alguna otra oportunidad? ¿O era la primera vez que la veías en un show? Eh, la primera vez que la veo en un show porque después las otras veces que la vi eran videos. En videos, claro. Y decime una cosa, ¿y quién te acompañó esa noche al festival? Mi mamá, mi tío y mi hermana. Ah, estuvo toda la familia. Sí. ¿Te sacaste fotos? Sí, me saqué fotos. ¡Qué bárbaro! Pero además hubo toda una producción porque hasta te hicieron un vestido, ¿no? Especial para la noche y todo, me contaron. Sí. ¿Sí? Sí. ¡Qué lindo! Elena, y bueno, te imaginarás que este video ha recorrido todas partes porque se transmitió en vivo, todos los medios que estaban ahí hablaron de vos. O sea, que sos más famosa que Valeria Lynch ahora, Elena. No, yo sigo creciendo que Valeria y Lynch ahora más famosa. ¿Y te quedaste a ver todo el show? Sí, pero un poco me... Después te agarró sueño. Ah, y le quiero agradecer a Fernanda que me dio la oportunidad de conocerla. Pero mira vos, qué bien. Bueno, la verdad que nos alegramos mucho porque se notaba tu emoción, tu felicidad por estar ahí en ese momento. Claro, ¿eh? Era algo... un sueño. Sí. Que se pudo hacer realidad, ¿no? Ajá. Elena, ¿y en casa a quién le gusta Valeria Lynch, a mamá? A mi mamá. Claro. ¿Y la escuchas siempre ahí? Por eso vos te aprendiste las canciones. Sí, siempre, siempre. Los videos, todo. Pero muy bien. Bueno, me imagino ahora cuando volvás al colegio, todos te van a decir que te vieron ahí con Valeria Lynch. Sí, mi maestra ya vio como 40 veces el video. No me digas. Sí. ¿Y en el barrio los vecinos te vieron? ¿Te contaron algo? Eh, sí. ¿Qué te decían? ¿Te vimos ahí con Valeria? Me felicitaron, me dijeron muy bien. Pero qué bárbaro. Y vas a seguir, tenés, sos muy chiquita, pero digo, vas a pensar en algún momento en cantar. Sí. ¿Sí? ¿En seguir la carrera como cantante? Sí, voy a seguir. Pero muy bien. Bueno, Elena nos pone feliz por vos, te felicitamos nuevamente y realmente que bueno, cuando crezcas seguramente esto será una anécdota en tu vida y que vas a poder contar lo que viviste, ¿eh? Sí. Te mando un beso grande. Gracias por llamarme. Por favor, yo sé que nos escuchás todas las mañanas, ¿cómo no te vamos a llamar? Sí. Un beso grande a toda la familia. Gracias, igualmente. Chao, mi amor. Chao. Qué divina, Elena. Elena, que recordás es quien nos trajo el dibujo hace un tiempo, cuando se ganó uno de los premios. ¿Te acordás que nos trajo un dibujo muy lindo que tenemos ahí en el hall? Bueno, era Elena quien había venido aquí, que nos dio un abrazo, ¿te acordás? Estoy muy contenta, te digo, muy contenta. Que logró cumplir este sueño de estar con Valeria Lynch. Muy buen amante, cometemos el delito más hermoso y más...